En vísperas de su vigésimo aniversario de bodas, Victoria Rufo compartió en entrevista para un medio de noticias nacional aquel peculiar acuerdo al que llegó con Omar Fayad antes de contraer matrimonio, el cual contemplaba en primera instancia que la pareja prometía jamás faltarse el respeto, así como que su relación giraría en torno al bienestar de la actriz. A lo largo de 20 años parece ser que dicho acuerdo se ha cumplido y que haya sido la clave para que hasta la fecha en que se escribe esta nota, Victoria Rufo y Omar Fayad continúen felizmente casados a pesar de lo mediática que se ha convertido su relación al ser ambos figuras públicas. En esa misma ocasión Victoria Rufo se dijo seguir totalmente enamorada de su esposo y aseguró admirarlo por el gran padre en el que se convirtió, así como su inalcanzable trabajo en la política mexicana. Gracias por ver el video.